¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, son tipo una estantería con pequeños cofres, un arbolito. Encontramos también ahí un par de hornos. Creo que se ve muy bien, chicos. Este addon está súper decorativo. Ven diciéndome en los comentarios qué ha sido lo más favorito que has visto. Aún así, como ya lo dije, siendo pocas cosas, son muy pero que muy bien trabajadas, decorativas al 100%. Voy a utilizar madera por acá. Vale, maderita por aquí para que se vea un poco más decorativo. Y utilizamos el mini árbol. Ahí vemos. Mini árbol, chicos. Que se ve muy bien en la maceta. Creo que está 10 de 10. Encontramos también otro mini árbol, pero en este caso es como decorativo un poco más grande. Yo creo que decorativo en este aspecto. Decorativo si lo hacemos así. Por ejemplo, tienes tu casa, una estructura de esta manera, y colocas el arbolito ahí. Se va a ver muy bien. Ahora, si colocas también un tipo de linterna arriba, creo que quedará 10 de 10. El candelabro. ¿Funciona? Debería de funcionar, ¿no? Vamos a ver. Quitamos acá. Clic derecho. No funciona. Eso lo vamos a probar a continuación porque lo más seguro es que de noche puede brindar iluminación. Y encontramos también unos vasos. ¿Son vasos? Sí. Y muy decorativos, como podemos apreciar acá. ¿Se pueden colocar encima? Uf, sí. Ahí estamos viendo, chicos. Creo que el creador del addon está haciendo un muy buen trabajo. Esperemos que siga trabajando en este. Lastimosamente este no funciona. Se llama Rock. Sale el bloque bugueado. Y aún así, siendo muy pocas cosas, ha hecho un trabajo increíble. También, vamos directamente. No va a perder mucho el tiempo. Vale, Lizzie iba a hablar también sobre el crafteo. Por ejemplo, si... Voy a buscar la mesa de crafteo. Mesa de crafteo. Quitamos acá. Por ejemplo, si yo quiero craftear una silla, voy a utilizar palos. Voy a utilizar también madera. Madera normal. Y voy a utilizar losa de madera. Al venir acá a la mesa de crafteo, esperemos que funcione porque puede estar un poco bugueado. Colocamos aquí... Bueno. Vamos a colocar en el centro madera normal. Vamos a colocar arriba una losa. Y abajo vamos a colocar dos palitos. Como pueden apreciar, todo funciona al 100%. Ahí está. Y también para craftear, por ejemplo, un plato o algo por el estilo, vamos a utilizar cuarzo. Cuarzo. Buscamos cuarzo. Todos los crafteos lo van a encontrar en la página. Solo utilicé dos para que ustedes puedan ver que todo funciona al 100%. Hacemos así. Ahí están viendo. Se ve muy bien. Muy decorativo. Y no estoy completamente seguro si aparecen acá en el crafteo. Vamos a ver. Supervivencia. Sí, deberían de aparecer. Porque todos los crafteos de todo lo que vemos acá que no está bugueado, funcionan. Y los lobos, los otros, perdón, nos acompañan obviamente en el revisado. Vamos directamente a lo que es... Bueno, hagamos un comando. Hype. Creo que es hype. Arroba S. Vamos a poner decocraft. Vale, ahí está. Es debe. Perfecto. Como pueden apreciar, creo que sí son todos los ítems. Encontramos una mini vela o mini árbol. Pero es el mismo. Acá están viendo que es una vela. Funciona como vela. Sí son los mismos, chicos. Creo que obviamente todo lo enseñamos. Así que pues, bueno chicos, yo creo que lo voy dejando por aquí. Espero que te haya gustado. Como siempre te digo, comparte. Suscríbete. Deja un like si me gusta. Y obviamente nos vemos en el siguiente video. Todos los ítems los mostramos. Y bueno, sumado 10 de 10 para mí. Uno de los mejores. Lo dejo y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!